Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de terror. Hoy les traigo un juego que se llama One Night at Shrek's Hotel. Así es, es un juego en el que tenemos como anfitrión a Shrek. Ahora sí que el nombre debe entender que es algo de miedo, que puede ser que hay algún susto por ahí, inclusive me atrevo a decir que había alguna risa por ahí. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está este juego. Peligro. Este juego de horror incluye imágenes que están muy frecientes, como ataques epilépticos. Vamos a entrar al hotel. Ok, decidí después de un largo viaje estar en el hotel de Shrek por una noche. En el cuchitril de Shrek. Uh. Oh, la madre, eh. ¿Es necesario que me vea así, vato? No, ah. Ok, ok. No sé, ya desde aquí me está gustando el juego. No sé qué nos dice este dato. Oh, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es el hotel de Shrek. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Puedo tener una habitación por cinco noches, por favor? Claro, tenemos una habitación vacía en el segundo piso. Ok. Dije que tenemos una habitación vacía en el segundo piso. A ver si cambia. Ok, nada. Pues tenemos que abrir la puerta. A ver, esto... A ver, pues ¿dónde rayos...? Ok, pues sí puedo correr. De acuerdo, no. No se puede abrir ninguna de esas puertas. Está perfecto. Y no creo que pueda salir. No. De acuerdo, vamos a... ¿Quién rayos tendría un cuarto con nada para luego entrar a otro? Las escalerías. Aquí está el segundo piso. Y... No sé por qué me da impresionante que tenía como... O sea, que era esto un dibujo en sí, pero pues no le veo forma de nada. A este tapizado. Ok. Hay muchos cuartos. No sé cuál sea el mío. Presioné para interactuar. Vamos a ver. Ok, debe ser este. Ok, sí. Este es mi cuarto. Ah, sí me gustaría... Investigar acá qué onda. ¿No lo creen? De acuerdo, no. No puedo hacer nada. Ah, qué raro. Tengo que ir al baño antes de dormir. Ok. ¿Dónde está el baño? Supongo que el baño debe estar en una de las puertas que estaban aquí, donde estaba Shrek. Sí, aquí este vato. A ver si hablamos. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ok, mi lado izquierdo. Perfecto. Ok. Pensaba que iba a ser ese lado, pero no. Aquí está el baño. Aquí está... Se ve un poco sucio. Vamos a interactuar con este. Ok, pues ya sobre. Estamos listos para ir a dormir. Ahora sí. Se fue este vato. Ya terminó su turno. Ok. Ahorita es cuando se va a poner interesante la cosa, supongo yo. Si no está Shrek y conmigo, creo que es porque va a estar en mi cuarto, inclusive. A su madre. A ver. ¡Uy! Ok. Pues vamos a ver. No. Si está aquí, capaz que me espanta. No, no me espantó. A ver, vamos a entrar. No, no se puede. Ok, ahora sí vamos a dormir. Dormiste por cuatro horas, pero te despertaste de manera repentina porque escuchaste un río extraño. Muy bien. De acuerdo. Se escuchó como un lamento. Un lamento de ogro. Ok. Voy a ir abriendo todas las puertas que pueda para no perder nada. Si es que ya tengo que abrir algo, pues no pasarme de largo. ¿Por qué está bloqueada la puerta? Ok, pues, ni modo. Algunas de estas puertas deben estar abiertas ahora sí. Supongo yo. Aquí está Shrek. Se quedó viendo a la nada. Y el cuarto está en rojo. Oye, ¿por qué tú tienes luz roja y yo no en mi cuarto, eh? A ver, imítame tu cuarto. ¡Oh! No puede ser. ¿Qué? O sea, ¿eso es todo? Ok, ok. Lo que pasa es que como ahí dice, esto es un demo. Así que, pues, tengo que descargar ahora sí el completo. Pero bueno, al menos ya sabemos una parte de lo que ya se viene en este juego. Así que, bueno, ahorita voy a descargar el bueno. Y ya, cuando esté listo, pues, lo juego otra vez. Ok, ya regresé. Y es un día diferente, de hecho. Pero ahora sí vamos a jugar el juego, no la demo, de Five Nights at Shrek's Hotel. Así que, vamos ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Yo supongo que va a ser lo mismo de alguna manera. Inclusive el espacio. Pero vamos a ver, pues, qué onda. Por alguna razón. Ajá, dejas de tu casa. Y vas a estar cinco noches en el hotel de Shrek. Ok. Las cajas no estaban antes. Tampoco estaba esta plantita. Así que, pues, sí es algo diferente en el aspecto. A sumar el Shrek. Este, vamos a hablar con este vato. Ajá, sí, lo mismo. Cinco noches. De acuerdo. Vamos a ver si podemos ya interactuar desde este momento. No. Tampoco. Y tampoco puedo salir. Así que, pues, vamos a entrar. Ah, miren. Aquí estaban, pues, estos cilindros. No sé. Aquí se hace que donde ponen algún líquido. Vamos a ver si son para eso. Aquí está el burro. Numa. Tuvo un fin demasiado... Eh... Demasiado feo, entonces. Aquí no puedo correr en las escaleras. Tenemos también arte. Arte de Shrek. Que no sé qué tipo de... En qué se habrá basado, pero bueno. Tiene como un aspecto más humano aquí, ¿no? Ah, aquí se arrastró, más no sé... No le vi forma de nada. Mira, tenemos también una máquina de refrescos. Es la noche 1, ahí dice. Y por ahora no podemos interactuar con nada. De acuerdo. Tenemos este calentador a base de aceite. Y esta repisita. Muy bien, vamos ahora sí a... Al bañito. Que es justamente lo que nos... Se supone que... También lo hacíamos en la demo. Pobre burro. Ok. Ah, no. Es en la siguiente. Aquí es cuando vamos a perder a Shrek de vista. Ah, primero tenemos que hablar con él. Primero tenemos que hablar con él. Ok, ok. Ah, tenemos un lavabo. Miren, justamente. En la demo nos íbamos a la cama sin lavarnos las manos, ¿eh? Pero ahora sí ya tenemos un lavabo. No me esperaba eso. Yo dije... Algo me va a espantar. Y pues sí me espantó más o menos ese sonido. Ya no le déle pancha, ahora sí. A ver... Y un espejo que pues... Bueno, ni siquiera tiene espejo eso. Según yo. Espérate, yo no me moví. Creo que fue la puerta la que me empujó. Ok, Shrek sigue aquí. Pero ya no puedo hablar con él. Así que vamos de regreso. Ok, vamos a nuestra habitación. Aquí casi que terminaba la demo. Pero pues... Ya es hora de dormir. Vamos a ver primero si podemos hacer algo aquí con las cosas. No. Yo estuve ahí apretando el botón, la tecla E. Pero no. De acuerdo, pues a dormir. Fin de la noche 1, noche 2. De acuerdo. ¿Por qué aparecía aquí? Yo pensé que iba a despertar en la cama, pero... Pues bueno. Tengo que hablar con Shrek, supongo. Hola, bienvenido a... No, bienvenido. ¿Qué está haciendo hoy? Si no me... Si no te pregunto... Si no te molesta que te pregunte. Estaba trabajando duro en mi nuevo trabajo. Y... There is not left to boy, my hijos. Que no falta mucho para que compre mi nueva casa. Bien. Por cierto. Tengo unas cosas de limpieza que hacer. Y no tengo tiempo para hacerlas por mí mismo. Eh... ¿Te parece si me ayudas a hacerlo y te pago? Ok. Le digo que sí. Muy bien. Puedes ver las casas que están en tu espalda. Tomalas y súbelas al primer piso. Ok. Al primer cuarto. ¿De acuerdo? Ay, no puedo llevármelas de una. Perdón. No de una en una, pero pues... Al madrazo. Están muy pesaditas. Tengo que llevarlas al primer cuarto. Que sería este de acá. Ok. Tiene aquí pues... Armas medievales. Y no puedo hacer nada con ellas. Bueno. Supongo que a partir de que tengamos la... Tercer caja arriba ya va a aparecer algo interesante. Que me dice que las deje de arriba. Ok, ok. Ya voy, ya voy. No te preocupes Shrek. Aquí estoy para ayudarte también. Además de hacer tu... Huesped. Voy a tirarte paro. ¿Cómo no? Ahorita es donde viene lo interesante. O voy a pedir a hacer algo más. O... Me voy a dar cuenta de algo mientras suba. Estoy seguro. El burro. ¿De acuerdo? Última caja. No sé si... Supongo que tengo que regresar para que pues me paguen, ¿no? No manches Shrek. O sea, te ahorré un buen tiempo, ¿eh? Yo creo que me tardé dos minutos. Haciendo todo esto. Y me va a dar dinero, así que pues va. Muy bien. Ahora voy a dormir. Y te pago mañana. Buenas noches. Ah, o sea que no me vas a pagar ahorita, ¿eh? Muy mal. Tampoco puedo hacer nada con la plantita. No. No pasa nada. Entonces, pues vamos a... Antes de ir a dormir. Vamos al... Toilet. Al toilet. Y otra vez... A su madre. Otra vez le dolió la pancha este dato. Y le dolió la pancha. Por dos. De acuerdo. Entonces, ahora sí. Vámonos a dormir. A vivir. A dormir. Pero antes de ir a dormir voy a... Echar un vistazo. Por acá. No sé si pueda hacer que haya alguna cosilla que tenga que agarrar o algo. Algo no sé. Digo, como... Este juego no sé que puedo esperar de él. Pues mejor... Averiguo antes si es que puedo. No, pues nada. Me hubiera dado el comando de... Abrir, pero en él. Cero. A dormir ahora sí. Esta es la noche. Ok. Ya se puso ahora sí... Demoníaco este vato. Bienvenido. ¿Cómo dormiste la noche? No dormí bien. Tuve una pesadilla. Lo siento mucho. Espero que estés bien hoy porque tengo un trabajo para ti. Quiero que tomes la escoba de tu cuarto y pongas las cajas de ayer y te pongas a limpiar el Toilet con ello. Por favor. Ok. Se take the broom and start clean. De acuerdo. La escoba está en mi cuarto. Eso lo entendí. Así que pues vamos para allá. Y ahí es cuando Shrek va a ponerse... Aún más loco. Ya tiene cara de loco desde ahí. Desde su escritorio. Así que pues ahorita va a ponerse peor la cosa. O bueno, a ver. Aquí está la escoba. Y me dijo de mi cuarto. Pero a ver. Nada, nada. Es que esto en algún punto me tiene que dar algo. O tengo que usarlo para algo. Pero pues... Ah, es el Toilet. Toilet. No, mentira. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Dijo Toilet. Si es que dijo... No manches. Después de esas dos... Ultra... Rifar... Rifarías que te dejaste ahí en mi baño. Pues... Ahora tú límpialo. Ok. Es que si después de... Era dos veces que usé su baño. Pues la neta dijo... No, Star tiene que limpiarlo la verdad. Ok. Pues... Si era nada más de eso, pues... Ah. No sé si tenga... Como que buscar los puntos donde me diga. Hasta ahorita... Solo he visto de esos dos. Aquí sí ya lo había limpiado. A ver, vamos a esperar aquí. No, creo que era lo último. Me hubiera dicho otra vez algo, pero... Qué raro. A ver, voy a salir. Así ya no está, eh. ¿No puedo usar el baño? No, tampoco. Ok. No tiene nada que ver. Realmente... Esto es infinito, por lo que entiendo. O sea, puedo limpiar y limpiar. Bueno, barrer y barrer y nada va a pasar. Dejo la llave, mira. No sé de qué sea. Ni siquiera me dijo nada del juego. ¿Llave de qué? Pues hace una de las puertas de arriba, ¿no? ¿Qué es esto? A la madre, ¿qué dice aquí? ¿It's qué? Away. Le entiendo la away. Que está justamente... En la esquina inferior izquierda. Pero lo demás... No le entiendo nada. Eh... Pues ni modo. Vamos a... Tener que subir. Rayos. Capaz que luego desciframos qué es lo que hice ahí. Y ahí también hay la impresión de que va a haber algo. O sea, no sabría por qué alguien pondría esas cosas ahí. Muy bien, pues. Si abrimos aquí... No... La dejamos la escoba. ¿Y será que ya puedo utilizar al fin esto? No. Y no. Y nunca me pagó el vato ahorita que de acuerdo, ¿eh? Nunca me pagó este men. De acuerdo, pues. A dormir, ahora sí. A dormir, no me quedo detrás de ti. Pues yo voy a correr, ¿eh? Corre, vato. Corre, 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 corre. Esto es infinito. Se me hace. Oh, la madre. Venía por mí. O sea. A mí no le cuentas. Me iba a topar al Shrek. Ok, ok. Era parte de... No... No me mató el juego. Oh, esta fue la peor pesadilla. No puedo dormir ahora. Muy bien. Yo no entendería la neta. Esa puerta, pues, aún no la puedo abrir para nada. Ahorita tengo que descubrir algo. No sé qué pueda hacer. Pero vamos a echar un vistazo por acá abajo. El burro sigue igual. ¿Qué no quiere que pase? ¿Cómo? Pues yo es rebelde. Pues no sé qué quiera decir esto como tal. Ahí está Shrek. Oh, es medianoche. ¿Por qué estás despierto? Tuve esa pesadilla otra vez. Por cierto... ¿Dónde estuviste? Fuiste después de que haya terminado de limpiar el baño. Tuve que hacer algo... Perdón, tuve que hacer algo. Y chequé el toilet. Y estuvo... Ya está muy limpio. Gracias a ti. Ve a dormir ahora. Es medianoche. Ok. Pero primero voy a checar eso yo. O bueno. Sí quisiera. Está oscuro, ¿eh? Dijo... Vete a dormir. Quería una persona... Que esté en el hotel de Shrek. En esta circunstancia. Yo entraría. Y no veo nada. De acuerdo, pues... Realmente no era nada. A ver, le voy a hablar a ver qué me dice. Dije que te vayas a dormir. Ok, vamos a dormir. Pues... A ver si ya con esas palabras de Shrek ahora sí ya puedo dormir. Porque decía que no podía dormir a partir de la pesadilla que tuve. Vamos a entrar aquí, ¿no? Yo no puedo entrar ahora. Y... Tampoco puedo hacer nada aquí. De acuerdo, pues... Vamos a mimir. Ok, noche cuatro. Ojo, ya está enojado este vato. Digo, nunca tuvo una cara que me agradara, ¿verdad? Pero... Ahorita ya está enojado. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo está bien. Solo hubo un pequeño problema con las luces. Que van a ser arregladas pronto. Muy bien, entonces... ¿Hay algo... Que pueda hacer por ti el día de hoy? No, quiero decir sí. Are you scared of blood? ¿Qué es scared of blood? Yo creo que es... ¿Te asusta la sangre? Porque scared nunca la había escuchado. O bueno, leído. Sí, debe ser scared of blood. Ok. ¿Te asusta la sangre? No, ¿por qué preguntas? Ve y... Toma... La escoba de nuevo. Y... Limpia el elastro que está en el... Baño. No manches. Ok, entonces este vato... Acaba de hacer una masacre. Sé que estoy en ese baño, ya lo sé. Solo quería checar qué onda. Ok. Oh, su madre. Me asustó ese press y tu interact. Vamos por la escoba. Espérate, vamos a intentar abrir primero. No, tengo que traer la escoba para poder abrir. Aquí sigue Shrek. Ok, tranquilo, viejo. Voy a hacer este desmadre. ¡Oh! ¿Qué rayos está pasando aquí? Debo irme... Ahora mismo. Ok. Este... Para hacer la pinta de que se use el toilet. De acuerdo, pues... No hay... No hay otra cosa que pueda... Hacer por acá. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! El marido estuvo perro. Noche 5. Estos son los backrooms. Sí son los backrooms. A ver, voy a hablar con este vato. Déjame ir. Gordo verde. Te dejaré ir si ganas mi... Desafío. Colecciona 40 cebollas para mí. O... Te voy a... Creo que... Te voy a despellejar. Creo que es la palabra. Tienes un minuto. Jóete, Shrek. Mueve tu trasero o te voy a matar. Ok. 40 cebollas. No era el lado... Eh... Correcto ese de allá. Ok. Una. Bueno, de acuerdo. ¿Será posible en serio? No, creo que es imposible casi. Uy, su madre. Que pasa es que nada más es... Colectarlas... Más no entregárselas. O sea... Eso sería más sencillo, la verdad. Perdí tiempo ahí, vatos. La gente, no creo lograrlo. Creo que eso fue una parte de... La... Trampa de Shrek. No, no voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. No, me faltan 17. No voy a poder ni 17. Ahorita me va a matar. Diez, nueve. Eso es imposible, o sea... No se puede conseguir. ¿Será que viene por mí Shrek? Creo que se viene por mí. Está escuchando algo. No. ¡Va a matar! Ok. Se reinicia, se reinicia. Sí, se escuchaba que venía por mí. Creo que lo pude haber esquivado. Ahorita que lo pienso. Están por eso estas cosas. Ok, ok. Y aquí no hay nada. Vamos a hablar con él. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Iscólo! 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 Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, me falta una y voy a matar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! Se reviste y terminaste el juego. Gracias por jugar. Me tomó 200 centavos de hacerlo. Ubu, si disfrutaste de este juego, por favor, asegúrate de donar. Ok. ¡Oh, pues mira! ¿Ese fue el juego? Pues fíjate que no se esperaba que inclusive hasta destruyéramos entre comillas a Shrek. Pero ahora vamos a darle éxito para asegurarla. Al final estuvo chido. Si no lo haces, Shrek te va a mandar con Jesús. Pues mira, la verdad estuvo... Estuvo bueno. O sea, a pesar de que haya sido con un poquito de risa este juego. Porque pues la verdad lo hizo con ese sentido. No estuvo nada más, estuvo entretenido. También con este referente que viene haciendo Shrek. Pues claro que lo hace un poquito más interesante. Y crea como esa sensación. O bueno, espinita. De que quieres saber qué pasa, ¿no? Porque pues está Shrek aquí. Así que, bueno. Cométenme, por favor, qué tal les pareció el video, el juego. Y de hecho, regresando al tema de que estamos jugando Shrek. Estábamos en los backrooms. Y hay un juego que yo quiero traer. Ya lo tengo, de hecho, descargado. Y va a ser el siguiente video. Referente a ese tipo de... Bueno, a ese relato de los backrooms. Que está en esas habitaciones amarillas. Y que es un laberinto y así. He visto varios videos en YouTube. Pero de gente que supone que entra en los backrooms. Y la verdad creo que es una buena manera. De hacer un juego con esa temática. Y pues traerlo aquí en este canal. Se me haría bastante interesante. Y pues espero que me saquen muchos gustos. Bueno, ahora sí. Me despido. Por favor, suscríbanse si es que les gustó el video. Y también para que reciban algún más contenido de ese tipo. Relacionado con el terror. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.